Deberías hacer un tratamiento contra la celulitis. ¿Cómo era eso, Federico, de que te diera otra oportunidad? Alisa, por favor, por favor. ¿Era así como querías reconquistarme? Aunque parezca mentira, las apariencias engañan. Aquel único que engaña sos vos. Pero es inútil. El cerdo no deja de ser cerdo. Escuchame. Por favor, no hieras mi inteligencia con otra mentira. Esta es... Esta es tu última humillación. Pero no va a quedar así. Porque me voy a vengar. Temblá nomás, temblá. Me voy a vengar. ¿Viste lo que dijo? Sí. Que se va a vengar. No. Lo que me dijo a mí. ¿Qué te dijo? Que tengo celulitis, me dijo. ¿Ah? Es una envidiosa. ¿Vos no querés cafecito? No, ya te dije que tengo el estómago un poco revuelto. ¿Comiste algo fulero anoche? No, es algo que me tuve que comer y fue bien fulero, sí. ¿Qué? Una cachetada. ¿Quién te pegó una cachetada? Mili. Ah, bueno, no, todo bien. Entonces volvieron a la normalidad. No, esta vez fue diferente. Esta vez... ¿Esta vez qué? Yo la quise besar, ¿sabes? Y... Y fue diferente, fue como que me rechazó, ¿no? Y es la primera vez que pasa. Sí, por favor. Carlitos, te quiere. ¿Me estás escuchando lo que te digo? ¿Qué? Pero te quiere, te quiere. Yo te estoy escuchando. Estás raro vos, entonces. ¿Por qué estoy raro? Yo no sé qué le pasa a ella, viste, que está medio rara ella, pero ella vos te quiere, loco. No sé si me estás escuchando lo que te digo, entonces. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás, mi amorcito? Hola, Bobby. ¿Cómo va? ¿Qué haces? Bien, ¿y vos? Bien. Vine a llevarte al shopping, a comprar algunas cositas y a decirte que mi papito nos regaló el viaje de bodas a Jamaica. ¿Te gusta Jamaica? Jamaica no, problema. A un hotel solo para pareja. Me llevan a mí. No, es solo para pareja. Bueno, pero que... Llévenme a mí. No, es solo para... Invita a tu hermano. No, mi hermana tiene novio, ¿sabes que tiene novio? No se puede. Chau, hermano. Chau. Chau. Todas tienen novio. Ay, cómo te envidio, cómo te envidio. ¿Por? No me podés negar que es el hombre más buen mozo que vi y encima te da bola. Es buen mozo, sí. Es buen mozo. Está bárbaro. Y encima le caíste bien. Y debes estar contenta, ¿no? Sí, estoy contenta. Sí, estás contenta. ¿Vas a salir con él, entonces? No. ¿Cómo que no, Victoria? ¿Por qué no? Porque no, porque no tengo ganas, Daniela. Victoria, tienes razón tu mamá. Tenés que mejorar tu imagen. Tenés que olvidarte de Rocky. No es tan fácil olvidarme de Rocky. Además, él sigue siendo mi chofer. Échalo. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque mi desafío es que todo vuelva a ser como era antes. Yo soy patrona, él mi chofer y yo tengo que asumirlo así. Victoria, tu mamá está decidida a hacer esa reunión con los fotógrafos y ese muchacho. Bueno, que mi mamá esté decidida. En lo que respecta a mí, no me interesa. Ah, dicen que hay que tomar dos litros de agua por día. A mí no me gusta. Vos, lo que me pediste, ¿te alcanza? Sí, claro que me alcanza. Gracias, Bernardo. Cuando cobre, te lo debo. No, 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 no. No hay apuro. Ahora digo yo, ¿te asegura que querés ponerte en gasto por eso? Sí, sí. Le quiero hacer un regalo de casamiento a Ivo, seguro. ¿A quién? A Ivo. Sí, pero los regalos de casamiento no son para el novio, son para la pareja. Bueno, para los dos, Bernardo. Venga, venga, pase, pase por acá. Muñeca, mira quién vino a verte, tu novio. ¿Y no es mi novio, mariposa? Ah, bueno, no sé. A mí él me pidió tu mano y yo te la di. ¿Seguís con eso? Cortala. La voy a cortar el día de nuestro casamiento. Que se van a casar. No, no, este le patino la embriague. ¿Seguís con el auto? Sí. Entonces me vas a acompañar al shopping. ¿Me das permiso, no? Ay, mira, venden las medias que yo uso. ¿Ah, sí? Sí. Ahí viene, acompáñame. No, ¿dónde? No, no, no. ¿Por qué? Mi novio entra con un negocio de ropa de mujer. Pero acompañá. No, 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 no. Bueno, espérame atrasando. Te vas. Te vas. Apurando, que no tengo todo el día, vamos. Vamos, apurando. La verdad, mi querido expatrón, me alegra mucho volverlo a ver. Es como que uno tiene nostalgia. Al grano, hable de una vez o llamo seguridad. No, 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 no. Bueno, se trata de su esposa. Sí. ¿De quién? De su esposa. Sí. Su esposa. Sí. Sí.